La bolsa de ventilación autoexpandible es un dispositivo que tenemos para asegurar una correcta oxigenación en un paciente que no tiene ventilación espontánea. Costa de diferentes partes, la primera es la mascarilla facial que como veis tiene diferentes tamaños según como sea la anatomía del paciente. Elegiremos una u otra en función de la zona perioral y perinasal para asegurar una correcta fijación y adaptación a la misma. La siguiente es lo que es propiamente la bolsa autoexpandible que va a hacer la función de pulmón y oxigenación. Y en las bolsas de emergencia tendríamos esta parte que sería el reservorio que nos garantizaría una concentración de oxígeno de casi al 100%. Este dispositivo se conecta a la toma de oxígeno que es la que nos va a asegurar la concentración en este caso de casi cercana al 100%. Cuando no conseguimos una correcta ventilación del paciente podemos ayudarnos de las cánulas. En este caso son orofaringeas pero podrían también ser nasofaringeas que también son diferente tamaño según la anatomía del paciente y que nos van a asegurar que la base de la lengua se levante y asegurar el paso a través hacia la tráquea. Para elegir la correcta mascarilla nos fijaremos en la anatomía del paciente. Entonces intentaremos probar con una para que se ajuste correctamente a la zona perinasal y perioral sin que quede ninguna de estas zonas libre. Esta por ejemplo vemos que quedaría pequeña porque no ajusta perfectamente a la anatomía de este paciente. Esta ajusta perfectamente y sería la adecuada. Barbilla por fuera pero sin sobresalir nada. Asimismo para elegir la cánula orofaringea pondríamos esta entre el pabellón auricular y la comisura. La que se ajusta a esta zona sería la que nos aseguraría que cuando colocamos esta nos va a levantar la zona de la base de la lengua para asegurar el paso del aire a su través hacia la zona de la tráquea. En este caso hemos elegido la correcta sonda orofaringea, la correcta mascarilla, tendríamos ya todo el material preparado para su correcto uso. Tenemos que tener siempre cerca una sonda de aspiración y una aspiración montana y funcionando cerca porque cuando estamos manipulando la zona de la cavidad oral en estos pacientes que están inconscientes o que no tienen una correcta ventilación puede haber una aspiración, un vómito que puede pasar el contenido del estómago al sistema respiratorio. Entonces tendremos que tenerla siempre funcionando para que si eso ocurre aspirar rápidamente y evitar el paso del estómago hacia los pulmones. Tenemos todo montado, conectamos el sistema de bolsa autoexpandible a la mascarilla y conectamos también a la fuente a la toma de oxígeno que iría aquí a la toma de oxígeno. Es importante la correcta colocación de la mano porque no solo es dar oxígeno, es asegurar que está llegando a su sitio. Si nosotros solo hinchamos haciendo la función de pulmón vemos que no está llegando a su sitio el oxígeno, no hay una expansión pulmonar porque no hay algún obstáculo que nos impide el paso a su través. Y esto suele ser porque las zonas bajas de la faringe obstaculizan el propio paso en un paciente inconsciente. Nos vamos a ayudar de nuestras manos. El dedo pulgar y el dedo índice van a ser los que nos ayuden a sujetar la mascarilla contra el macizo facial. Así como los otros tres dedos lo que van a hacer es levantar la mandíbula para que esa zona de la hipofaringe no sea un obstáculo. Entonces con los tres dedos levantamos y con estos dos fijamos la mascarilla a la cara. Y en este caso hinchamos y comprobamos que el pulmón se levanta. Después de realizar esta maniobra siempre tenemos que ver qué estamos haciendo con ella. Si es correcta la maniobra que estamos haciendo, comprobamos que la coloración del paciente es buena, que está sonrosado, que no está hipoxémico y comprobamos que levanta ambos pulmones. Si esto es así, estamos realizando una oxigenación adecuada, una ventilación adecuada. Cuando usamos una bolsa autoexpandible, siempre que estemos delante de un paciente que no es capaz de respirar por sí mismo o que su ventilación no sea la adecuada, siempre tenemos que tratar la A para asegurar una correcta oxigenación y ventilación en los pacientes porque lo que más rápido mata es la hipoxemia, el que no les llegue suficiente oxígeno al sistema circulatorio. Y para eso tenemos este sistema, este dispositivo, que lo que nos garantiza es esa correcta oxigenación. ¿Cuándo son estos? ¿Qué tipo de pacientes son estos? Son pacientes que pueden estar con una parada cardíaca, que pueden tener algún tipo de obstrucción respiratoria o de problema de oxigenación a nivel respiratorio, politraumatismos con una disminución del nivel de conciencia, cuyo glasgo es bajo y que les va a interferir en la ventilación. Pacientes que, en definitiva, no tienen asegurada su vía aérea y su oxigenación. ¿Qué tipo de pacientes son estos? Pacientes que tienen comprometida su vía aérea, pacientes que pueden sufrir un shock de tipo respiratorio, pacientes con una parada cardíaca, politraumatismos que tienen comprometida su vía aérea, pacientes con un deterioro del nivel de conciencia que no pueden asegurar una correcta ventilación. En definitiva, cualquier tipo de paciente cuya ventilación no está asegurada.